Y bueno Jesús, ahora sí, pasemos a nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo afectará la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos en la política con Canadá? Bueno, pues creo que todos ustedes, todos los que vivimos en el continente americano de alguna otra manera, hasta el nivel mundial, se han visto afectadas las decisiones del presidente anterior. Ya respetamos las decisiones, por algo fueron elegidos, elegido por el pueblo americano, pero el día de hoy hay una situación muy diferente. Cuestión de inmigración, cuestión de los latinos, pues ciertamente ha habido una política migratoria en la cual ha sido duro contra ellos, la cuestión de arresto, la no opción de poderles dar a los dreamers oportunidad de quedarse en Estados Unidos, deportaciones masivas. Y bueno, polarizó la situación tanto que ustedes saben bien que hay muchos de los latinos que no se sienten a gusto ni se sienten identificados en los Estados Unidos. Pero bueno, es una realidad en la cual es parte del conflicto que se está viviendo, pero ahora con las nuevas políticas. En primer lugar, el gobierno en materia migratoria en Estados Unidos está claramente diciendo va a buscar la manera de regularizar a los casi 11 millones de indocumentados. Qué buena noticia para todos los paisanos, porque el gran número de ellos son latinos y esto pues posiblemente ayude. Dije posiblemente porque el Senado está controlado por republicanos. Así es que bueno, al menos la intención se tendrá, se harán avances, no quizás como desearían, pero pues sí va a haber la situación favorable. Por ejemplo, va a haber un aumento del número de refugiados. Es increíble que el número de refugiados cayó brutalmente, en la cual solo se llegaron a realizar unos 8 mil refugiados por año. Al día de los planes que tiene Joe Biden es que lleguen a más de 150 mil refugiados por año, que sería una tendencia favorable. Así es que todos los que están de refugiados en Estados Unidos les deseamos mucho éxito y muchas esperanzas para que pronto les resuelvan. También va a meter muchos recursos para poder lograr hacer lo que les llamamos esa transición de ver el respeto en los empresarios inmigrantes. Y eso es algo muy positivo y sobre todo que va a haber una interlocución. Ya con Canadá, la situación se sigue discutiendo. El tercer país seguro hay una reflexión muy grande de que los que piden refugio en Canadá son regresados a Estados Unidos. Ese país seguro es contestado por los tribunales, en la cual no debería de existir. Debería facilitar la transición de los refugiados si están en Estados Unidos y quieren llegar aquí a Canadá. Pero eso será más adelante. Y por último tenemos algo interesante que la vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala Harris, que también es de padres inmigrantes, es algo bonito que sucederá en el futuro porque en el fondo sabemos que ella puede ser posiblemente la primera mujer como presidenta de Estados Unidos. Y ella es la que va a apoyar mucho las políticas al día de hoy. Y eso es una noticia favorable porque la señora Kamala Harris conoce Canadá, vivió en Canadá. Es más, en Montreal vivió ella. Ella aprendió también francés. Ella convivió durante cinco años. La señora Kamala Harris estuvo aquí haciendo su high school, su escuela secundaria. Y ella pues llegó también a crear un club de bailarinas aquí en un centro comunitario, ayudaba a las personas. Y bueno, en este caso, pues eso hace que tengamos ya un punto de referencia. No hablan de Canadá como un país perdido, sino algo que vivieron y pasaron aquí su vida. Esta señora que pues después de que se divorció de su padre, pues vivió ella acá porque su madre era una investigadora del cáncer y trabajó esos años aquí en el Hospital Judío de Montreal. Pero Wendy, tú vives en el mismo barrio donde estuvo viviendo Kamala Harris. Wendy, tú vives en Westmont. Cuéntanos cómo es el ambiente allá porque pues se vuelven lugares importantes donde las mujeres tienen una oportunidad como ella de llegar lejos. Háblanos de eso, Wendy. Claro, bueno, aquí en el barrio, como lo acabas de mencionar, donde estamos, existen también varias páginas. Bueno, yo aquí una servidora vive exactamente cinco minutos del high school, de la escuela secundaria donde ella estuvo estudiando. Y en el momento en el que se declaró Joe Biden y ella presidente y vicepresidenta, toda la escuela se pintó de los colores de las banderas y pusieron mensajes de Kamala, Kamala, Kamala. Todos los estudiantes fueron informados inclusive por altavoz en escuela para hacer una celebración. Ha habido ya ruedas de prensa afuera de la escuela con el principal, bueno, el director y la directora de la escuela de Westmont High School. Y han estado todas las páginas de Facebook que pertenecen a nuestro barrio. Como siempre, siempre hay páginas de Facebook de los diferentes lugares y hay una que se llama Westmont Families. Están poniendo fotos inclusive de Kamala en sus años de high school porque muchos de los exalumnos que estuvieron con ella compartiendo están subiendo ahora las fotos ahí de decir para el recuerdo. Well, throw back Thursday, you know, throw back cuando vas así como que viaja en el tiempo. Si encuentro una foto ahorita la voy a mandar para ver si la podemos mostrar porque sí está muy lindo recordar y de hecho ver todo lo que fue su vida. Y pues sí, como lo dices, estoy en el centro de un lugar emblemático donde ahorita las celebraciones están a todo lo que dan. Todos los alumnos están también comentando. Tuvimos unos invitados españoles una vez en una conferencia. No sé si recuerdas, Isaac y Andrea. Isaac pertenece a esa escuela. Él está ahorita estudiando ahí. Entonces, comentamos siempre de todo lo que está pasando en su escuela. Por eso estoy muy informada de todo lo que está pasando. Aparte de que en mi camino a la escuela o al trabajo siempre paso por el Westmont High. Es cuando vi lo de los globos y todo lo que estuvo ahí. Entonces, muy lindo, muy lindo el ambiente. Obviamente, la mayoría de las personas que vivimos en Westmont estamos muy contentos por esto. puesto que no solamente de que sea una mujer, es una mujer muy preparada, tiene una educación suprema y creo que puede hacer grandes cosas, no solamente para Estados Unidos, pero inclusive para relaciones con Canadá. ¿Y cómo ves a John Biden, Jesús? Los demócratas tendrán otro discurso frente a los temas de inmigración y políticas internacionales. Así es, en este caso, pues el tomar las riendas nuevamente de este país, de Estados Unidos, tratan de reparar lo que les llaman ellos un daño que realizaron, un daño en cuestión en varios sectores, daños en las cuestiones de no pertenecer a equipos, grupos de ecología, que bueno, John Biden va a decir inmediatamente vamos a pertenecer a eso. Canadá también está favoreciendo ese diálogo, porque antes era como pelearse entre dos personas, mientras por un lado no había restricciones ecológicas, por este lado había restricciones ecológicas. Entonces eso va a ayudar mucho. También la cuestión sobre la penalización, la cuestión de posesión de drogas, que ya va a ser más accesible, que no sea tan penalizado, y que ayude no solamente a las personas que tienen este problema, sino que también las vaya a reinsertar. Es decir, tener una política un poquito canadiense, que eso ya existe hace mucho tiempo. Canadá hace mucho tiempo despenalizó la marihuana, y también ayuda más a la cuestión social de las personas con estos problemas, y que no precisamente hay que castigarlos, como es una tendencia que se estaba realizando en los últimos años. Y por último, pues bueno, va a invertirse gran cantidad del presupuesto americano para este tipo de ayudas, sobre todo climáticas, que es algo que es muy interesante para no nosotros, sino para todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!